y no dejar en uno, con el martillo dando a tu compañero, que somos más que uno, con el martillo dando, y no dejarse dar, con el martillo dando a tu compañero, y hacernos respetar, si el estudiante se para, para la universidad, y si se para el obrero, se detiene a la ciudad, pero si marchamos juntos, este mundo injusto, se detendrá, pero si marchamos juntos, este mundo injusto, se detendrá, con el martillo dando, marco por lo seguro, con el martillo dando a tu compañero, y no tragar en uno, que es verdad que la palabra, y no dejarle.